¿Todavía no conoces la tecnología de los lavavajillas AEG? Te lo contamos todo en este vídeo. El espacio no será un problema con este modelo, ya que cuenta con capacidad para 15 servicios. Este lavavajillas se caracteriza por el silencio, de por sí trabaja a unos niveles muy bajos de ruido, pero además cuenta con el programa extra silencio, para que nada perturbe la paz en tu hogar. En su interior, los cubiertos no molestarán gracias a la tercera bandeja que lleva integrada. El cesto superior protegerá tu cristalería gracias a estos mecanismos que sujetan tus copas y vasos para protegerlas de daños y que se laven perfectamente. Su brazo expersor satélite garantiza que hasta el último rincón de la carga recibe el agua necesaria, obteniendo resultados increíbles y una limpieza a fondo en todas las superficies. Y en la parte inferior podrás abatir las parrillas para hacer hueco al menaje más voluminoso. Para conseguir un secado óptimo, la tecnología AirDry hace que la puerta se abra automáticamente unos 10 centímetros cuando está en la última fase del ciclo, para secar la vajilla de forma natural y reducir el coste energético. Cuenta con 7 programas a 5 temperaturas diferentes. El programa Glass es específico para cristalería. Además, podrás activar el inicio diferido para ponerlo en marcha cuando desees. Ya lo sabes, si quieres comodidad y cuidado en tu vajilla, este lavavajillas AEG es para ti. Te esperamos en la Casa del Electrodoméstico.